Bien, que despierta el juego. ¿Le avisaste? ¿Qué? ¿Le avisaste? No. Sabía que ibas a presionarlo. Estupendo. Ahora tenemos que controlar el cuadro. Será, cabrón. No le perdáis de vista. Si desaparece, no volverá a aparecer en 10 años como mismo. Buenos días, capitán. Muy bien. Este es el número 10, ya. Este es el número 10. ¿Qué ocurre? Para acá, azul, otra vez para atrás. ¡Y este segundo viaje, hermano! ¡Vamos! Llevo. Trae el número 11. Creo que estamos en el día 7. Y por aquí vuelve la secretaria. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué pincha! ¡Qué pincha! ¡Qué pincha esta abuela! ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Vamos a pedirlo atrás! ¿Me quiere el chargar y ya suele entrar y todo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué pincha del tren! Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, vaya Dios ha conquistado, madre de Dios. Oh, 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 see the love of mine. ¡Gracias!